Hola, bienvenidos a todos en el canal de Kidul Konzo. Soy Ruthie, estoy muy contenta de estar aquí una nueva vez con ustedes para presentarles unos nuevos productos de ID9, que es nuestro proveedor, quien hoy día nos manda dos figurinas pop, una de una película muy conocida y otra de un manga muy conocido. Y bueno, solo les quiero decir que ID9 es un proveedor que solo da a los profesionales, o sea que si una de estas pop les interesa, debería ir a su tienda favorita y preguntar al vendedor a quien le pida estas figuras, porque ustedes no lo pueden hacer. Así no vas. Bueno, con eso voy a empezar a hacer el unboxing de estas figuras. Empecemos con la figura del hombre pálido de la película El laberinto del fauno, que fue una película que se dio en 2006, algo así. Yo era pequeña y me acuerdo que me traumé un poco, un poco mucho, me traumé mucho con este personaje que es el hombre pálido que sale en la película. Pues es un antagonista. Disculpen por el ruido, intento. Aquí les muestro la figura. Pues miren, el hombre pálido es un monstruo de la historia del universo del laberinto del fauno, quien no tiene ojos, quien los tiene más bien aquí en la mano, que lo puede tomar algo como cuando el ojo está aquí, lo toma y lo pone así delante de su cara, y es algo que me traumó cuando era pequeña, y encima es muy, muy feo. Y bueno, no sé si se acuerdan de la historia, pero era como que una niña quien se va a vivir en un nuevo pueblo con su madre y el nuevo compañón de su madre, y como es muy fanática de los cuentos, se va a proyectar de un universo como muy oscuro, y bueno, estos son uno de los monstruos que va a tener que afrontar para salirse de esa situación. Y bueno, una muy buena película, pero no buena memoria con este monstruo. Ahora veamos con la figura del muy popular anime, manga, videojuego, todo lo que quieran, de Dragon Ball Z. Bueno, para ser honesta con ustedes, yo no fue una cosa que seguí mucho cuando era pequeña, cuando era pequeña ya no era tanto popular, o sea, como era una niña no me dejaban mirar o jugar con estos personajes, así que disculpen por el ruido otra vez, intento hacer lo mejor que puedo. Ya está. Aquí tienen el personaje. Bueno, de lo que sé, ese personaje es el que más les gustan los fans de la serie Dragon Ball Z, ya que al primero es un personaje como malo, que es muy cruel con el personaje principal, que se pelea de manera muy cruel, pero con el tiempo se vuelve más justo, más bueno el interior, y termina por ser un personaje importante, ya que mucho apoya a otro personaje, donde me olvidé el nombre. ya que mucho ayuda al personaje, que es como el Goku niño, donde es... Sohi no me acuerdo muy bien, pero bueno, aquí con su piel verde, con su estatura como de combate, y bueno, está muy bonito igual, más bonito que de aquí, estoy seguro. Y bueno, eso es todo para hoy. Estuve muy contenta, lo digo otra vez, muy contenta de estar aquí con ustedes para presentarles estas figuras. Y bueno, espero que les gustó el video, que van a comentar. Si les gusta, no olviden de poner un like, de compartir, y de seguirnos en nuestro canal, y en Facebook también tenemos el acento español, y les invito a verlo. Está escrito en la descripción, si necesitan tener el link u otras más informaciones. Y bueno, no olviden que ID9 es muy particular, porque tienen que pasar por un vendedor para poder procurarlos estas figuras. Y en eso yo les digo, ¡hasta la próxima!